Imagínate que no tuviéramos cuerpo. La cantidad de cosas que dejaríamos de disfrutar. Digiérelo bien. Tu cuerpo es muy valioso. Cuídalo. Haz sándwich con pan integral bingo. El único con cascarilla entera de trigo y previo fibra que ayuda a mejorar tu digestión. Porque es el alimento ideal. Haz sándwich.